Luego de que el mandatario michoacano Silván Orioles Conejo reafirmara su interés por contender por la presidencia de la República y con ello abandonar el sólido campo, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Antonio García Conejo, rechazó que esta situación pudiera generar inestabilidad en el Estado. Esto a pesar de que en dos años Michoacán ha tenido cinco gobernadores con los constantes cambios de la administración del Partido Revolucionario Institucional con el relevo de Fausto Vallejo Figueroa por supuesta enfermedad y tras los escándalos de su hijo, así como Jesús Reina García, que permanece preso por vínculos con el crimen organizado. Además de Nicolaita Salvador Jara Guerrero, que asumió el cargo junto con el entonces Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Casillo Cervantes y posteriormente el periodista Orioles Conejo. Tras de afirmar su destape, Orioles también dejó abierta la posibilidad de una alianza con el propio PRI Partido Antagónico, que ha protagonizado diversos escándalos nacionales por la serie de corrupción entre sus militantes. Esto contradice las propias declaraciones de Pascual Sigala Páez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien recientemente declaró que el PRD no está negado a realizar alianzas con ningún partido político, a excepción del tricolor, por el desastre en que ha dejado a la nación.